Muy bien, ahora vamos a hablar de cómo el turismo es plataforma para el desarrollo económico y social y me encuentro para hablar de este tema con Andrés Valencia Gallón, él es responsable de Viajes en Confama. Andrés, bienvenido a nuestro programa y brevemente cuéntanos qué cambios trajo la pandemia al turismo y a los viajes en el mundo. Bien, Emil, gracias por invitarme al programa y aquí estoy muy feliz de hablar con ustedes. Bueno, yo creo que el cambio más grande fue, uno, la necesidad de las personas de volver a viajar y viajar mucho más. Creo que estamos viviendo hoy una gran movilización de personas. Dos, la importancia que las personas le dieron a la naturaleza y al viajar de manera sostenible. Eso creo que es otra de las cosas muy importantes que nos trajo la pandemia. Esto era una tendencia que ya venía pasando, pero hoy se da con muchísima más fuerza y el ser muy conscientes de a dónde viajo, cómo viajo y el impacto que genero cuando viajo. Y tres, creo que hay una gran movilización hacia el turismo de bienestar y hacia el turismo del cuidado. Ahí hay una gran posibilidad de desarrollo y es otra tendencia que está creciendo todo el tema alrededor del turismo de salud, del turismo de transformación, de los retiros espirituales y los retiros de sanación. Creo que ahí es otro de los grandes cambios, de los grandes tendencias que se apalancaron con la pandemia. Andrés, y ya que tocaste el tema de cómo impacta el turismo, cuéntanos cómo ves tú que impacta el turismo a las regiones. Yo creo que finalmente el turismo es una, normalmente en los países el turismo se ocupa en los tres, cuatro primeros lugares de fuente de ingresos de las economías en los países y eso se va viendo reflejado en cada uno de los sectores o en cada uno de los municipios o regiones más turísticas. Yo creo que el turismo en las regiones más alejadas, en las regiones que normalmente han sido agrícolas, que han tenido un tema más campesino, lo que va pasando es que el turismo se vuelve y va aportando de a poco en las economías familiares. Entonces no es que las personas dejen de hacer turismo, sino que las personas empiezan a hacer una actividad turística en paralelo a su actividad campesina y se van dando cuenta que pueden generar, a través de las historias que cuentan y de los procesos que desarrollan, pueden generar unos ingresos adicionales. Por esto mismo, el tema de la pandemia y con el cambio que hubo de las personas, querer viajar más natural, de una manera más consciente y consumir productos más locales, lo que impacta en las economías es que las personas vean reflejado un mayor número de visitantes a sus territorios y que eso deja una derrama económica importante en cada una de las personas que habitan. ¿Por qué se dice, Andrés, que el turismo ayuda a formalizar mucho más la economía de las regiones? Nosotros en CONFAMA lo que hemos encontrado en los últimos años es que el turismo o la actividad turística formaliza dos veces más y dos veces más rápido en las regiones por varias razones, pero las principales son las barreras de acceso que implican las actividades turísticas. Cuando tú haces turismo, tú tienes que cumplir con una reglamentación muy fuerte del Estado Nacional y de los estados regionales, pues de las alcaldías y las gobernaciones. Entonces, eso te obliga a formalizarte. Y dos, porque tú así estás subiendo una actividad turística, empiezas a necesitar el acompañamiento de entidades como nosotros, el acompañamiento de entidades como el SENA o el acompañamiento de entidades como las universidades. Y normalmente, para acceder a todos estos programas, tú debes estar formalizado. Entonces, el turismo, al exigirte todo esto y al tener esas barreras de acceso, te hace que tú debas ser formal, que tú debas empezar a tener cámara de comercio, saques, registros nacionales de turismo, y que empieces también a ser parte de esos empresarios que el Estado cuenta dentro de la formalización y de ese tejido empresarial que es tan necesario en las regiones. Bueno, ¿y qué se necesita para que el turismo sea de verdad impactante en esas economías locales de las que nos estás hablando? Mira, yo creo que hay, uno, hay una decisión de las organizaciones gubernamentales de los territorios, ¿cierto? Creo que es entender muy bien las alcaldías municipales, las gobernaciones, entender muy bien lo que el turismo puede dejar en esas regiones y enfocarse en el desarrollo de planes y en el desarrollo formal de programas de atención y acompañamiento a los emprendedores y emprendimientos turísticos, gastronómicos principalmente, pero también entender las capacidades que su municipio tenga para hacerlo. Entender que no todos los municipios son turísticos, entender que no todas las regiones tienen una historia por contar para los turistas, no quiere decir que no sean interesantes, sino que tienen unas barreras de acceso complejas desde lo físico, o no hay carreteras, no hay vías para el acceso, o que simplemente es un municipio que no tiene la capacidad para alojar personas ni para crear alojamientos. Entonces, eso es lo primero, como el entendimiento de esas entidades de lo que existe ahí. Lo segundo, es un plan formal y unos empresarios o unos emprendedores con un interés puntual en contar las historias de su territorio, en apropiarse de ese relato y en contarlo de una manera distinta. En entender que hay muchos territorios ya buscando ser turistas que atraen a esa oferta y ahí está algo muy importante y es entender su factor diferencial. Cuando los territorios entienden que los hace distintos, empiezan a atraer a los turistas por eso que los hace diferentes. Entonces, cuando ellos entienden, por ejemplo, que hay una especie de ave endémica que atrae al aviturismo y que alrededor de ese ave pueden empezar a movilizar turistas nacionales e internacionales y desarrollan rutas que acompañen eso. Y esas rutas están acompañadas de unos buenos alojamientos, de una buena oferta gastronómica, de un acceso y una seguridad garantizada al destino. Todo eso que se va sumando, todo eso empieza a convertirse en una fuente de ingresos real para los territorios, en la que los territorios van viendo cómo no es que se desplacen las otras fuentes de ingresos del territorio, sino cómo llega una fuente adicional de ingresos al territorio y a sus habitantes. Claro, es una forma de diversificar. Andrés, cuéntanos qué está buscando el turista hoy en día y cómo estos destinos emergentes deben irse preparando para atender esas nuevas necesidades del mercado. Los turistas, y ahí vuelvo a plantearme la posibilidad, lo que comentaba ahorita al inicio, los turistas hoy están buscando, nosotros hemos detectado un tema de naturaleza y sostenibilidad súper importante. Cuando hablamos de naturaleza no es sólo que los llevemos a ver los recursos naturales que tenemos, sino que les estemos garantizando que los recursos naturales se están cuidando y que su huella en el territorio va a ser positivo. Lo segundo es una buena oferta en cuanto a lo gastronómico y a la cultura local, ¿cierto? O sea, al turista y al viajero hoy le interesa mucho y le interesa más no que le ofrezcamos el plato que él se pueda encontrar en un súper restaurante en su país, sino que le ofrezcamos de una muy buena forma lo mejor de nuestra gastronomía con una muy buena calidad. Y lo tercero que creemos que, o creo yo, que está buscando el turista hoy es que le mostremos las bellezas del territorio y las bondades del territorio de manera auténtica y de manera diferente. Entonces, cuando los destinos logran como chulear o cumplir estas tres condiciones, ahí es donde realmente se van convirtiendo en un destino que le importa al turista y que se mete en las rutas que los turistas tienen y que los turistas ya están teniendo. Cuando los destinos no son tan populares como Cartagena o San Andrés, que ya tienen como los precedes de su fama, como lo podríamos decir, sino que son unos destinos que están un poco más escondidos, que pueden tener iguales de atractivos y una belleza supremamente grande, nos toca empezar a construir ese storytelling que el turista lo atraiga y vaya llegando y vaya siendo de su circuito, ¿cierto? Llegue a Cartagena o llegue a Bogotá o llegue a San Andrés y se pegue la voladita para San Rafael en Antioquia o para Támesis o para Jericó, que puede que sean municipios que hoy no estén en su top of mind, pero que logren llegar dentro de su recorrido, dentro de su circuito de visita de 10 o 15 días en Colombia. Pues Andrés, es indudable que los turistas, tanto de Colombia como los extranjeros, están viviendo experiencias únicas, es lo que están buscando. Cuéntanos en CONFAMA qué tipos de experiencia de viaje están ofreciendo. Nosotros tomamos la decisión hace cuatro años de que todos nuestros viajes iban a ser unos viajes con propósito, ¿cierto? Que iban a ser unos viajes, uno, que mostraran y permitieran el desarrollo territorial, entonces nosotros como caja de compensación, que ese es un modelo que a veces cuesta explicar, pero las cajas de compensación surgimos del acuerdo de voluntades entre los empresarios y los sindicatos de las empresas, que decimos, hagamos juntos la labor de ayudarle a que más personas salgan de la pobreza y se consoliden en clase media. Para nosotros era importante decir qué íbamos a mostrar en nuestros viajes y que uno de nuestros propósitos más importantes era mostrarle a los viajeros el desarrollo y lo que deja lo que tú aportas en el territorio. Entonces, así y partiendo de eso, nosotros hemos hecho algo que llamamos La Oda del Territorio. La Oda del Territorio es llegar a cada uno de esos espacios del Departamento de Antioquia y del país, porque también ofrecemos viajes nacionales e internacionales en www.viajesconforma.com. Lo que hacemos nosotros es levantar un poquito las capas de lo que hay más allá del paisaje, ¿cierto? Entonces, no es llegar y decir que toda la zona cafetera, lo único que tiene que contar es el proceso del café o ir a una finca cafetera. Claro que lo contamos, pero también nos encanta y nos gusta contar qué caminos unen en esa zona cafetera. Nos gusta contar cómo geológicamente está conformado eso. Nos gusta contar la cultura que se ha creado alrededor de eso, sus escritores, sus poetas, sus artistas, todo lo que hace esto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros hoy tenemos 38 rutas. En Antioquia tenemos 20 de ellas, en las que lo que nos encargamos es de hacer que los viajeros vivan durante dos o tres días, normalmente son las rutas que tenemos, vivan experiencias, que los acerquen y que pasen por el cuerpo, pasen por la palabra, los pongan en contacto con los conocedores del territorio, porque nosotros no contamos nada solos, nosotros siempre decimos que somos un canal para que los territorios hablen y para que los habitantes de sus territorios lo cuenten. Y lo que buscamos también es que las personas vuelvan de los viajes con más preguntas que respuestas. Nosotros siempre hemos dicho que nuestros viajes deben generar más curiosidad que las respuestas que te solucionen allá. Queremos que tú llegues y tú digas qué importante es conocer de mi historia o qué importante es conocer de esta cultura o qué rico saber más de la naturaleza. Y a través del viaje nosotros creemos que uno lo que aprende es que se disfruta más el camino que el mismo destino en el que estés. Así es. Y seguramente esos viajeros llegarán con preguntas y con ganas de volver a los destinos o ampliar esos recorridos. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros con este tema tan lindo para todos. Muchísimas gracias a ti, Vianet, y siempre listos para hablar de turismo y desarrollo local. Muy bien amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.